¿Cuáles son los fundamentos de nuestra estrategia en 7 pasos para comprobar en serio el interés de tu ex y recuperarte? ¡Vamos! Hola, te saludo desde Buenos Aires, Argentina. Te invito a que nos sigas y nos escribas por WhatsApp y Telegram. Aquí en la descripción te dejo también los enlaces de acceso directo. Y quiero grabar este episodio repasando la estrategia completa, pero no solo los 7 pasos, que seguramente ya los recuerdas, sino puedes entrar aquí dentro del canal y ver los videos organizados por paso en una lista de reproducción cada uno de ellos, sino los fundamentos profundos de por qué lamentablemente la estrategia funciona muy bien. Me vas a escuchar decir lamentablemente varias veces, dado que he visto que suele ocurrir que generas tanta intriga, curiosidad y atracción hacia tu ex cuando te decides a ir a fondo, poner esto a prueba, que sin embargo a veces es tan intempestivo, tan vertiginoso, tan rápido, sin prometerte nada, ni querer sembrarte falsas expectativas, que no estás preparada, no estás preparado aún para sostener esa nueva postura. Entonces la atracción y la intriga que generaste con tu ex no la logras sostener y vuelves a cachorrer. Entonces quiero que repasemos el fundamento último de qué logramos con la estrategia, qué buscamos de forma indirecta y cuáles son los posibles escenarios que se abren allí. ¿Por qué nuestra estrategia en 7 pasos? Yo soy el premio. Funciona lamentablemente tan bien porque provoca que tu ex dude, pierda la certeza de que te tiene disponible fácilmente a sus pies con un chistar de dedos y que puede regresar contigo cuando quiera. Las personas valoramos las cosas cuando no las tenemos por ese mismo motivo, si tú fuiste dejado, dejada, es que ahora estás ansioso, quieres volver con tu ex como sea. Bueno, eso no le ocurre a tu ex, sobre todo si fue ella o él quien tomó la decisión de cortar la relación porque venía haciendo el duelo de antes, porque lo venía pensando de antes y porque tu ex no, a diferencia tuyo, no duda de que puede regresar contigo. Estás seguro, segura de que lo estás, la estás esperando. Entonces buscamos hacer a Nikos esa certeza. Después vamos a repasar brevemente los 7 pasos, que como te dije los tienes dentro del canal, organizados por listas de reproducción, también tienen nuestros audiolibros en Spotify. Hay un aspecto que es una moneda de dos caras en este camino, me habrás oído decirlo también en otros episodios, que tanto comprobar el interés de tu ex como recuperarte, recuperar tu amor propio, tu autoestima, tu confianza en ti mismo, es un solo camino. No se puede separar, a veces es normal que me digas, no Fede lo que pasa, que mi caso es especial, mi historia es distinta, mi ex es orgulloso, es orgullosa, éramos amantes, no era un noviajo tradicional, era una relación abierta, somos del mismo sexo. He comprobado y de vuelta, lamentablemente funciona igual de bien en todos estos casos que te acabo de decir, con personas de distintos países, distintas culturas, porque responde a los instintos más básicos del ser humano, de nuestra psicología evolutiva en términos de seducción y que nos despierta atractivo. Entonces, es muy curioso que no vas a poder comprobar el interés de tu ex si no te recuperas y si no te recuperas no vas a comprobar el interés de tu ex. Es más, vas a ver que con frecuencia ocurre. Si no me crees, hoy tal vez no estás listo, no estás lista para creerme todo lo que te digo, no pretendo que lo hagas, pretendo que con una mentalidad de curiosidad y mente abierta, te des la oportunidad de poner esto a prueba y compruebes por ti mismo los resultados que provoca en tu persona y en tus hechos, en tu entorno, en tus circunstancias. Pero si no puedes entrar a la comunidad en Facebook y ver los testimonios y las capturas de pantalla que envían otros compañeros de la comunidad, que cuando estás más cerca en tu punto más álgido de recuperación personal, donde recuerdas que la vida vale con o sin pareja, que tu vida vale con o sin pareja, que no puedes seguir viviendo validando tu autoestima en la aprobación o no de un tercero, llámese pareja, que tu felicidad depende solo de ti, que una pareja es un compañero con el cual formamos un equipo, diseñamos una visión compartida y trabajamos juntos en la misma dirección, pero no nos debemos nada, es totalmente libre y voluntario y se renueva, debe renovarse a diario ese compromiso, ese deseo, ese anhelo. Cuando empiezas a recordar todo eso, que hasta parecen cosas de sentido común, pero evidentemente si no, no seríamos tanto aquí en la comunidad. En ese punto más álgido de madurez, de adultez, de recuperación personal, de paz mental, donde la ansiedad desaparece, donde aún, y yo jamás cuestiono si aún quieres regresar con tu ex o no, cuestiono tu amor propio, ¿no? Desde qué lugar, si te arrastras, si te humillas, si te regalas. En ese punto más álgido es donde suelen más aparecer los ex y las ex es donde más coincide. Si así fuera, mejor, porque estás mejor preparado para sostener esos embates, sostener la estrategia, sostener esta nueva postura de ser más alfa o lo que nosotros llamamos postura, yo soy el premio. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se logran? Siete pasos que los puedes repasar en profundidad aquí en el canal. Paso uno, la base de todo, contacto cero, el que primero escribe pierde. Yo no te puedo asegurar, y esto suena contradictorio, Fede, ¿cómo voy a recuperar a mi ex alejándome? Yo no te puedo asegurar que alejándote generes intriga, curiosidad, atracción en tu ex, aunque sí te digo que es muy probable. Lo que sí te aseguro es que si sigues haciendo más de lo mismo, no lo vas a lograr. Y esto sí no me lo tienes que creer. Tienes que basarte en la evidencia empírica reciente de tu historia. Si estás viendo esto ahora, es porque seguramente ya insistir, molestar, llamar, buscar, pedir, rogar, ya lo probaste. ¿Y te funcionó? ¿Qué resultados obtuviste? La próxima vez que estés por cachorrear no te acuerdes de mí, por favor, acuérdate de tu propia experiencia. Y ojalá eso te sirva de fusible, de cortafuegos, para cesar ese nuevo e inminente cachorreo. Paso 2. Gestión de redes sociales. Movilizar las redes. Mostrarnos como una persona abierta, generosa, sociable. Compartirnos generosamente con tu entorno y la gente que sí te quiere. No es fingir que estás recuperado. No es solo fotos sonriendo y feliz. Fotos de tu vida cotidiana, yendo a trabajar con tu mascota, con un familiar, con tu abuela, con tu sobrino. Paso número 3. Look y vestuario. Renovar un poco tu look, si tienes la posibilidad, si tienes más cabello que yo. Tu vestimenta. No es gastarte un dinero que no tienes en ropa. Es una camisa nueva, un pantalón nuevo, un ligero cambio de look. Primero por ti, para ti. Esto es un cambio muy importante. Cuando empiezas haciendo todo en función de tu ex, y luego te das cuenta que el verdadero camino es cuando sigues haciendo todo primero en función tuya. Sanamente egoísta. Entendiendo el egoísmo como cuidar primero tu interés personal. Amar al prójimo. Sí, todo bien con amar al prójimo. Pero como a ti mismo. No te olvides de esa parte. Como te estás amando a ti. Paso 4. Vida social activa, crucial y un parte de aguas en la estrategia. Incluye tres aspectos. Refrescar, renovar tus amistades, reflotar, renovar tus vínculos familiares y sobre todo, con pandemia o sin pandemia, apelemos a la creatividad que se puede. Iniciar un hobby nuevo o una actividad que te gustaba y hayas abandonado. Yoga, zumba, natación, avistaje de pájaros, caza deportiva, pesca, tela, pintura, fútbol, que me gusta bien con amigos, ping pong, lo que sea. Conectar con otras personas nuevamente te empieza a cambiar la energía. No es con ánimo de conocer románticamente a nadie. Paso 4. Vida social activa y eso aquí en la comunidad también lo puedes hacer y mucho en el grupo de Facebook, en los grupos por ciudad, en WhatsApp, ahora en el nuevo canal y grupo en Telegram. Estamos iniciando el año, bueno ya en Argentina solemos decir en marzo, ¿no? Como que ya arranca el año, pasaron las vacaciones y estamos volviendo a programar Meet y Zoom grupales con los grupos por ciudad. Yo me conecto y tengo una videollamada a solas con ustedes, bien íntima, donde yo los puedo ver en cámara, donde ustedes pueden hablar y yo los puedo escuchar. Así que la parte de vida social activa, se te van acabando las excusas para no activarlo, ¿ok? Paso 5. Responder en modo alfa. Es muy probable ahí, si haces todo esto, esta primera parte que tuve este contacte, por curiosidad, por intriga, porque empieza a sentir, ¿qué dijimos? Empieza a perder la certeza, empieza a sentir que pierde el control sobre ti. ¿Cómo puede ser? Estaba arrastrándose y ahora ni me escribe, no aparece, no llora. No me ruega, no me llama tres veces por día. Y es poco. Hola, ¿cómo estás? Cebo 1.0. Ay, tu indiferencia lo dice todo. Cebo 2.0. Cebo 3.0, discúlpame, aunque no me creas, ayer soñé contigo. ¿Para qué te lo dice? Paso 5. Responder en modo alfa. Tienes que demorar en contestar siempre, no hay apuro. No devolver jamás una pregunta, no preguntar cómo estás, no fomentar el chat. Ahórrate las siguientes palabras. Hola, gracias, saludos, todo lo que sea exceso de simpatía. No estamos ni enojados, que es un temor frecuente. Fede, va a ser muy obvio. Ni somos simpaticones, somos indiferentes. Paso 6. Cuando superas sus cebos, en el paso 5, suele suceder que te piden de verse, te piden de hablar. Y sé que a muchos de ustedes les estará sonando ciencia ficción esto. No me crean, participen de la comunidad, miren el resto de los testimonios. Al final de este episodio les voy a dejar unas capturas que he recibido esta semana de testimonios. Quien quiera compartirnos más, envíanosla, por favor, y la compartimos en el siguiente episodio. Gracias también a todos los miembros de nuestras membresías en YouTube, a las cuales te invito a sumarte también, que estamos participando mucho allí. Y la mayoría de los testimonios que estamos recibiendo son de ahí adentro. Estamos muy agradecidos, gratamente honrados y sorprendidos por poder impactar brevemente en tu vida, porque el mérito es todo tuyo. Yo te puedo tirar centros, como me gusta el fútbol, pero quien se arremanga, salta fuerte, mete las manos en el barro y cabecea, eres tú. Paso 6. Entonces, cuando te piden hablar, el paso 6 se llama ahora tú también estás confundido, confundida. Es donde no nos apuramos por vernos con nuestro ex. Es en un lugar público, ni en la casa de nadie, ni en el auto, ni en el coche, ni en el carro de nadie. Donde vas a escuchar, te tienen que parar con ser el lujo a tu presencia física, te tuvo que haber dicho que quería hablar. Tú preguntarás de qué tiene que decir de nosotros, de lo nuestro, de la relación. Irás a ese café, a ese encuentro, a escuchar. Y cuando llegue el momento mágico donde te dicen, no, no tiene nada de mágico. Bueno, sí, lo que pasa, tú me extrañaste. ¿Para qué me lo preguntas? Bueno, no, es que sí, estuve pensando y la verdad que me arrepiento y no sé si me gustaría, porque dan vueltas, que lo volvamos a intentar. ¿Qué me dijiste? Que sí te gustaría volver. Y vos ahí te quedas tranquila, tranquilo. Si sabes qué, la verdad, te soy sincero. Yo estas semanas aproveché a enfocarme en mí. Recién ahora estoy más tranquilo, sereno, disfrutando de mi día a día. Y la verdad que yo ahora tampoco sé lo que quiero. Ahora yo también estoy confundido, confundida. Y son muchos ya los que me dicen, Fede, ¿es verdad? ¿Es cierto cómo se le transforma así la cara a tu ex que se le va a descolocar los músculos faciales? Porque no se espera esa respuesta. Pero no te quiero abrumar con detalle de cada paso. Llegalos aquí dentro del canal. Si quieres, en la descripción te dejo algunos vídeos destacados. También la playlist del paso 6. Ahora tú también estás confundido. Y por último, si tu ex ahí vuelve a repetir con énfasis o en el segundo o tercer café que definitivamente quiere regresar, en el paso 6 hay una subetapa posterior que es la entrevista a tu ex. ¿Qué dijiste? ¿Estás segura? ¿Para qué quisieras regresar? ¿Qué sería distinto esta vez? ¿Cómo me puedo fiar yo de que la próxima vez que ocurra tal cosa, situaciones X que tenían ustedes, será distinto? Y en tal otro ejemplo, en tal otra. Y si tu ex no satisface con credibilidad a través de sus respuestas, si no te inspira confianza, no regresas. Porque eso se vuelve a cortar pronto o vuelve si no estás satisfecho, no estás contenta, no estás feliz. Si supera la entrevista y deciden volver, tú eres el que decide, da el visto bueno a volver. Estás en el paso 7, volver en modo alfa, donde tu ex está a prueba. Donde tú elegiste ok, mira, regresemos y probemos. Porque yo no quiero más de lo mismo. ¿Cómo? Entonces tu ex siente que está bajo examen. No es examen con el dedo, no es desconfiar. Vamos a conceder un paréntesis de confianza, pero estamos observando. Alertas. Definitivamente no queremos más de lo mismo. ¿Y cuál? Cierro con esto. Repásalo dentro del canal, como te decía. ¿Cuál es la causa profunda? Hablamos de qué provoca la estrategia. Ok. Ahora, ¿cuál es la causa profunda de las rupturas? El motivo de las rupturas. La pérdida de atractivo. O que pasaste a vivir para tu pareja, perdiste tu individualidad, no tienes proyectos propios más que los de tu pareja o en pareja, abandonaste tus hobbies, amistades, pasas a vivir para tu pareja o, como decimos en Argentina, te achanchas, te vuelves holgazán, te da pereza, te dejas estar. ¿Te olvidas de que las columnas sostienen el techo? Sí, pero están separadas. Eres un individuo y tienes la obligación moral de perseguir y buscar tu felicidad, que repito, no puede depender de la aprobación de otra persona. Sería regalar tu poder personal. Sería regalar todas las facultades fabulosas y poderosas que tienes como ser humano. ¿Para qué? Para conquistar esta felicidad que es tu derecho natural, merecimiento. ¿Crees que lo mereces? ¿Crees que lo mereces? Si no, ya tenemos otro tema para trabajar. Espero que te haya gustado este episodio. ¿Por qué diablo funciona tanto lamentablemente la estrategia? Déjame tu comentario. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué experiencia has tenido hasta ahora con la estrategia? Únete a nuestro canal en Telegram nuevo. Te dejo el enlace en la descripción también. Y nos vemos para más contenidos exclusivos dentro de las membresías de YouTube. Un abrazo. Te dejo unos testimonios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!